El 9 de enero de 1964, todo empezó con los tratados Hyde-Bunao-Varilla firmados en 1903, que concedían una franja de la zona del canal a los Estados Unidos. En 1947, luego de una serie de convenios y acuerdos como el convenio Philo-Hines y el acuerdo Sherry-Kennedy en 1963, se logró que la bandera panameña fuera izada en ciertos lugares civiles. Pero en 1964, una autoridad estadounidense en la llamada zona del canal no acató la orden e incumplió con la izada de la bandera en un sitio en Gamboa considerado civil. Acción que llegó a los oídos de los estudiantes panameños. Los primeros en enterarse fueron los alumnos del Instituto Nacional, quienes tomaron medidas. Señora Rector, ¿cómo es posible que los norteamericanos estén izando su bandera y la de nosotros los panameños? Le pedimos que por favor no me entregue la bandera. Sí, porque Panamá es soberano sobre el canal. Chicos, ustedes como estudiantes saben que esto representa demasiado valor para nuestro país. Va a ser demasiado peso para mí ir a entregarse a nosotros. Por favor, Rector, tenemos que demostrarle a los estadounidenses que Panamá es un país soberano. Por favor, Rector. Por favor. Chicos, esto es demasiado peso para el país. Ustedes saben que pueden haber muy grandes consecuencias. Tienen que poderla con su vida. Protéjanla, por favor. Agrupados en unos 200, marcharon con el pabellón nacional hacia la escuela secundaria de Balboa. Al llegar, los estudiantes conversan con las autoridades estadounidenses. Panamá es soberana. 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 de la histórica batalla. Inmediatamente iniciaron los forcejeos y en una mala acción por parte de estudiantes estadounidenses, la bandera resultó rasgada. A medida que las noticias de rompimiento de la bandera se dispersaban en la población, multitudes enojadas se fueron acercando a la frontera entre la ciudad de Panamá y la zona del canal. En varias oportunidades los manifestantes entraban a la zona sembrando banderas banameñas, siendo repelidas con gas lacrimógeno lanzada por los policías de la zona. La multitud enardecida comenzó a lanzar piedras que causaron heridas leves a varios de los oficiales de la policía. La policía respondió disparando a la multitud. Este sector, la avenida 4 de julio y el chorrillo fueron los principales escenarios de esta lucha por la soberanía. En cada lugar estudiantes panameños intentaban izar el pabellón nacional. Las balas por parte de estadounidenses y piedras de panameños llovieron en la dividida avenida. El primer martir caer fue a Scania Rosemera en el área de Balboa y posteriormente unos 21 estudiantes más.